Lavado completo y rápido para tu moto o carro. Multiservicios Keylor. Multiservicios Keylor. Somos especialistas en brindarte un servicio de calidad y con los mejores productos como espuma mecanizada y lavados a vapor, lo cual nos permite garantizar una limpieza profunda y efectiva. Y mientras espera, tenemos una sala moderna y cómoda para que pueda disfrutar de refrescos naturales, gaseosas, incluyendo TV cable y Wi-Fi. Precio de lavado para los mototaxista, 8 bolivianos, particular 10 bolivianos, que te incluye tesado, aire y cambiado de aceite, totalmente gratis. Y además, hacemos el parchado de tu moto. Y si necesitas algún repuesto, no te preocupes, que contamos con lo necesario para asegurar su buen funcionamiento. Y ponga mucha atención, que cada fin de semana estaremos con promoción en nuestra lavandería. Estamos ubicados en el barrio Primavera, diagonal al módulo policial, celular 7710-2773, Multiservicios Keylor. Donde notarás la diferencia en tu vehículo.